No hay que recoger las horas muertas en tu cama Que volaban frente a mi cara mientras no me hacías nada Rasco mis propias cicatrices del pozo donde he vuelto a caer Mis miradas están donde las hice Solo tengo que volver a pisarlas para poder salir Y tú, tan feliz Y yo A la sombra de un voz No hay que recuerdo momentos ya muertos por miedo a perdernos Sé como tú y él se enfriaba Y no supimos afrontar el frente Lo frío que estaba por ver Y yo Tan feliz Y yo A la sombra de un voz Como él Y yo Y yo Tan feliz Tan feliz Tan feliz Y yo Y yo A la sombra de un voz Que muerto Que muerto Que muerto Que muerto Y yo 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 Esto ha sido Que muerto Muchísimas gracias por venir a todos De verdad Somos la mujer inversa Y bueno Hace justamente un añito que sacamos nuestro disco Que está ahí Se llama Fénix Así que Bueno Vamos a tocar canciones de ese disco Y ahora el siguiente es Pulvo Yo hoy he vuelto a pasar por el mismo lugar Que hace unos años cruce y aquí está Igual hoy he vuelto a pasar por el mismo lugar Sus calles mojadas me despertaban un recuerdo de vagón Escondido en el rincón más oscuro de esta habitación Sus calles mojadas me recordaban al olor del dolor O de su agua salada desencharca la piel de su cara Volver a remover el polvo Y nos arrepintió a los momentos más dolorosos Que nos golpeen con su luz Y nos arpiten a los ojos Y nos nuden a razón Otra vez, así otra vez Reconozco mi culpa Reconozco que ya no tengo remedio Otra vez, así otra vez Reconozco mi culpa 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 El polvo saca el brillo a los momentos más dolorosos que nos golpeen con su luz y nos salpiquen a los ojos y nos nublen a razón. Otra vez, así otra vez, reconozco mi culpa, reconozco que ya no tengo remedio. Otra vez, así otra vez, reconozco mi culpa, reconozco que ya no tengo remedio. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Los cielos de la vida nos mirarán temblando y con envidia Detrás la luz del alma procreará entre valientes ruinas La luz del alma procreará entre valientes ruinas Saltaremos de la mano Caeremos de la mano Saltaremos de la mano ¿Cómo dice? La luz del alma procreará entre valientes ruinas Entonces es bastante especial Y esto es la goma elástica La luz del alma procreará entre valientes ruinas Busco recursos para poder tragar y atravesar el momento Realimento de mis males Le rizo rituales para salvarme He tocado fondo Ya no hay techo en esta habitación Ya no aspira más la goma que sobrellevaba todos los golpes de mis desastres Y no, ya no aguanta más la goma elástica Y soportaba todas mis desgracias La luz del alma procreará entre valientes ruinas La luz del alma procreará entre valientes ruinas Se levantó del alma procreará entre valientes ruinas Se levantó el telón y el protagonista sigue Obsesionado con su voz entre rejas invisibles Se levantó el telón y el protagonista sigue Obsesionado con su voz entre rejas invisibles La rara, la rara, la rara, la rara Bueno, ¿qué tal? ¿Os estoy pasando? Se está comportando bastante bien el tiempo, más o menos Yo aún así tengo los dedos congelados Me está costando un montón tocar Y nada, Jope, muchísimas gracias por venir aquí A los que han venido de propio A vernos, a los que han pasado y se han quedado Y todo, y a Alberto y a la regidora que están por ahí Muchísimas gracias, de verdad Somos la mujer inversa Ahí tenéis discos y camisetas por si queréis echar un vistazo Y nos podéis seguir en las redes sociales por todos lados Y eso, y ahora viene otro tema Te informo que he aprendido a vivir Y lo que te voy a contar A estas alturas no te voy a contar A estas alturas no te voy a contar Es que no lo llevo tan mal También confieso que A veces debería andar en dire Que no cuesta de a ti Empiezan a darme un poco igual Si el espacio que nos une Se separa un poco más Espero Que entonces no mires atrás Cuando ya no quede nada Que se pueda arreglar Te informo que he aprendido a vivir Con lo que te empujo Y he logrado desquitarme el falso envoltorio Que no me hacía creer Que así yo estaba bien He despertado de este sueño Y al caer hice sentir Un agujero en tu piel Qué herido que emana La de tu cuerpo El pango que en tu alma Me escribió Empiezan a darme un poco igual Si el espacio que nos une Se separa un poco más Espero Que entonces no mires atrás Cuando ya no quede nada Que se pueda arreglar Empiezan a darme un poco igual Si el espacio que nos une Se separa un poco más Espero Que entonces no mires atrás Cuando ya no quede nada Que se pueda arreglar Te informo que he aprendido a vivir Con lo que tengo Muchísimas gracias Bueno, esto está llegando a su final Oh 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 Oh, vale Muchísimo Mucho mejor Más o menos Nada, que muchísimas gracias por venir Somos la mujer inversa Y ahora viene otro temazo Nuestro No nuestro No nos gustaría Nos gustaría que fuera No sé si conocéis a algún asesino No Vale Ese silencio es como uno Sí, ¿no? Bueno, pues nada Vamos a tocar un tema súper famoso de ellos Y esto es todo Vamos a tocar un poco más Vamos a tocar un poco Vamos a divertirnos Yo te pintaré un gigote Necesito un buen aceite Maraca, roca, piano, ardiente Nunca fuimos delincuentes Grafas, nanas en la noche A mí vamos, nanas sobre noche Fueron amigos y extraños, coincidimos en los baños Siempre me gustaron largas, amarga baja, amarga baja Y mi valiente, mi inconsciente, es la marca de nuestro frente Montes en un precipicio, no me vengas con que es vicio No me vengas con que es vicio No me vengas con que es vicio Te voy a hacer bailar toda la noche Nos vamos a dormir, no quiero ver cruces Carvera y espir, toda la noche Toda la noche Toda la noche Va acá la guitarra Un aplauso por favor para él Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a dormir Me quiero ver cruces Carvera y espir Toda la noche Toda la noche Toda la noche Nada, esto está llegando a su fin Muchísimas gracias Voy a presentar a mi maravillosa banda A mi izquierda Se estrena con nosotros hoy Y es un crack Y yo estoy súper contenta de que esté nuestra banda ¿Coke? A la guitarra por favor Le aplauso A mi espalda El que lleva el ritmo El que unió A toda la banda Si me ha quedado La mente en blanco Lo siento, Dani ¡Dani Rodrigo, por favor! Y a mi derecha Pues qué voy a decirle La persona que más me apoya En este mundo Alex Ariella Al bajo, por favor Un aplauso Yo soy Ana Muchísimas gracias Por pararos aquí Por escucharnos Y nada Ahora voy a bajar abajo Y vamos a bailar un poco Vale, vamos a tener que agacharnos Entonces nos vamos a agachar todos Por favor, no me dejéis mal Y agacharos, por favor Solo un minutito, ¿vale? Entonces, bueno No pensaba que me iba a hacer caso tanta gente Así que ahora vamos Un, dos, tres y ¡Ahora, va! Te voy a bajar Toda la noche Nos vamos a dormir No quiero reproches La noche de la esquina Toda la noche Debo dejar bailar Toda la noche Nos vamos a dormir No quiero reproches Te arreglar Toda la noche 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 Muchísimas gracias Habéis estado genial Muchísimas gracias No pensaba que me iba a hacer tanto caso tanta gente. Nada, llegamos a nuestra última canción. Esto es No palas de girar. Muchísimas gracias. Tenemos merch ahí y discos por si queréis pasaros después, que estaremos ahí. Y nos trabamos unas cervecillas por ahí. Y un roscón. Cae en la noche otra vez. Sombras oscuras inundan nuestro interior. Volveremos a ser, vos haces suerte. Sálgala al alma otra vez. La brisa de querer ha vuelto a amar y creer. Ojo junto a nuestra piel, soy suena a florecer. Cuando fue el mar lleno, me vuelvo a ser de la mano y te estancas. Sobre tus mismos pasos. No paras de girar. 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 Tranquilo, mi amor, que yo sigo aquí, como no, como no Cuando me fallo, no sirve de nada Y te estrellas, solo de tus mismos pasos Y no parás de tira, no parás de tira Muchísimas gracias